¿Qué hacemos? Si estás destituido en la gloria de Dios, confiesa a Jesús como tu Salvador. Pero si ya, eres uno de los que vives en la carne, muere a la carne. El secreto es morir. ¡Morir! El secreto es morir. El secreto es morir. Entrarán los muertos. Porque los muertos no reclaman, los muertos no pelean, los muertos no se defienden, los muertos no sienten. Los muertos no tienen ego y no murmuran. No hay derecho. ¿Qué se está creyendo? A mí me respeta. ¿Es que no saben quién soy yo? Es que como me lo dice, los muertos no sienten. Tuve un sueño y aquí termino. 2007. El Señor me mostró en un sueño. Estaba un sábado amaneciendo el domingo. Ví en el sueño que estaba predicando y de pronto me sonó este celular. Bueno, eso fue en sueño. Entonces lo abrí. Como me sonó, me salí para responder el celular fuera del auditorio. y dejé predicando a otra persona de aquí del ministerio. Yo salí y me acerqué a una ventana porque la persona que me llamó me dijo Marta, asómese y mire, Kitchener está inundado. y me asomé era como un sexto piso y vi abajo la calle estaba inundada una agua muy clara, pura. Era tan clara que había una hoja verde que resaltaba en esa agua. El desbordamiento del agua lo que tocaba al moverse el agua reverdecía. Entonces a mi lado izquierdo estaba mi hermana y mi sobrino y yo dije me dicen que Kitchener está inundado. Y sí, mire que todo todo está inundado. Y gloria a Dios. Y entonces mi hermana dijo ¿y ahora qué voy a hacer para coger el bus? A los pocos días de ese sueño mi hermana vino a visitarme en bus. Y ella tiene auto pero vino en bus. Y vino con mi sobrino. Fue cuando él cumplió ocho años. En el sueño continuó que como me dieron la noticia por teléfono yo regreso al auditorio a seguir predicando. Cuando entro una mujer muy conocida de este ministerio estaba allí en visita porque no pertenece a este ministerio dijo ¡Ah! La que predicaba se murió. Y volteé a mirar y la mujer que había dejado predicando estaba muerta sobre una mesa cubierta con un trapo negro. ¿Qué pasó? Esa mujer me dijo no estaba predicando y se murió. Mientras la persona me hablaba al lugar donde yo miraba que estaba ubicada al fondo de esa persona había el salón donde estaba donde era ese lugar. Era un lugar muy grande con muchas columnas y era tan grande que las lucecitas se veían distantes. Ah! esa mañana yo bajé al servicio y le pregunté al señor qué quería decir el sueño y el señor me dijo muerte el secreto es morir. Entonces me paré antes del servicio recuerdo contra un muro y había una fotografía de un grano azul volar blanco abrazando a un osito pequeño y el señor me dijo así te tengo abrazada y le dije pues si así me tiene abrazada señor yo quiero morir hoy yo quiero morir hoy señor quiero que hoy sea el día en que muere Marta en el 2008 cuando asistí a un servicio de fin de semana en avivamiento Bogotá mientras adoraba al señor abrí los ojos y allí estaban las columnas que había visto en el sueño y las luces supe que había muerto la que predicaba murió no vivo yo más Cristo vive en mí estoy muerto al pecado y vivo para Cristo Jesús estoy muerto a la carne y vivo para Cristo Galatas 2.20 estoy haciendo una palabra Galatas 2.20 escúchenme muy bien que nada le separe la espada encendida está justo delante de usted para mantener los espíritus demoníacos alejados de usted no los traiga con su carnalidad si vive en la carne está gobernado por espíritus demoníacos que nada lo separe de él escúcheme hoy les trajo un mensaje de parte del señor que nada lo separe de él y de su amor entréguese déjese guiar permita que Dios sea glorificado anhelo estar cerca de Jesús y ser gobernado por su espíritu amén mientras nos ponen la canción que les traje y con eso terminamos solo quiero repetirles ¿quién nos separará? ¿quién? les voy a preguntar ¿quién nos separará del amor de Cristo? que nada les separe la espada encendida está justo delante de usted para mantener los espíritus demoníacos alejados de usted así que no los traiga con la carnalidad no vivan más en la carne porque los están gobernando espíritus demoníacos que nada los separe del amor de Cristo porque en él debemos vivir amén yo quiero que escuche esta canción y que lo anhele en mi mar en mi diario donde cerca de Jesús quiero siempre estar en mi despertar y en mi descansar y que lo anhele Cerca de Jesús, cerca de Jesús No hay otro lugar donde quiero empezar Cerca de Jesús, cerca de Jesús Cerca de Jesús, cerca de Jesús Llevanos a la edad de estar contigo Donde la carne puede ser Cerca de Jesús, cerca de Jesús Quiero yo morir Y al llegar allá, a la eternidad Cerca de Jesús, quiero yo la vida Cerca de Jesús, cerca de Jesús No hay otro lugar donde quiero empezar Cerca de Jesús, cerca de Jesús Cerca de Jesús, cerca de Jesús No hay otro lugar donde quiero empezar Cerca de Jesús, cerca de Jesús Cerca de Jesús Gracias Señor Habla con Él, con Jesús Si no lo tienes Dile Señor Jesús Ven a mi vida hoy Pero si ya lo tienes Dile Señor Jesús Ayúdame a morir a la carne hoy Quiero morir hoy Señor Hazlo Yo recuerdo la fecha Recuerdo el día Recuerdo la ropa que tenía puesta Yo le dije Señor Hoy decido morir Porque si Cristo vive en mí Yo quiero entrar Señor Yo no me quiero quedar afuera Así que habla con Él Dile Señor Yo no puedo hacer nada por ustedes Eso es de ustedes, es interno Es una decisión suya Lo mismo que la salvación El no vivir en la carne Es una decisión suya Si Señor ayúdame a morir Y a estar cerca de Ti Todos los días Todos los días Dile Señor Cerca de Jesús Es donde quiero estar Quiera estar cerca de Jesús Todos los días de su vida Allí la carne no le toca Cerca de Jesús Habla con Él Dile Señor Hoy Junio 5 del 2011 Quiero morir a la carne Hoy cometo un suicidio espiritual Señor Quiero morir a la carne Señor Prefiero estar contigo Jesús Porque Si Tú conmigo Quien contra mí Quien me separará O que me separará Del amor de Cristo Nada Señor Que nada me separe de Tu amor Por eso Todos los días Quiero estar contigo Y cuando esté en la eternidad Oh Señor También seguiré cerca de Ti Gracias Señor 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 Sé que en mis palabras Te lo he pedido hoy Y que Tú me escuchas Que Tú estás aquí con nosotros Díselo No necesitas una gran oración Y le repito Yo no puedo hacer nada por usted Es usted con Él De ustedes De ustedes Espíritus demoníacos Pero hoy renuncio A esos espíritus demoníacos Y en el nombre de Jesús Declaro Que nada me separará Porque no vivo yo Más Cristo vive en mí En Cristo Jesús Amén Y Amén Aleluya La bendición de la espada en servida Esa es la bendición de la espada en servida Amén 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 Amén